Con estas fotografías que forman parte de la memoria y el cariño de sus familias, queremos reconocer y honrar el trabajo de generaciones de mujeres de nuestros valles de Anievas e Iguña. Mujeres que trabajando sin descanso en la casa, en el río, en el prao, en la cuadra, yéndose a servir, trabajando de peluqueras, de dependientas, de obreras en las fábricas de nuestros valles, de maestras, construyeron nuestros pueblos, nos ayudaron a ser lo que ahora somos y soñaron con vidas más libres para sus hijas. Nosotras, sus hijas, nietas, bisnietas, disfrutamos de más derechos y mayor igualdad de oportunidades gracias a ellas. Es cierto que podemos decidir sobre nuestras vidas y nuestro futuro, pero aún queda camino por recorrer en la lucha contra las discriminaciones que aún existen. Gracias. 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 Gracias.